La Rueda de Prensa no es sino explicar la campaña de Navidad, que se va a desarrollar desde el área de bienestar social, un conjunto de actividades que van dedicadas y destinadas sobre todo a nuestras personas adultas y mayores, y también a otras actividades que de alguna forma van a ir vinculadas al área de bienestar social a través de servicios sociales comunitarios. Vamos a empezar hablando de esas actividades vinculadas a servicios sociales comunitarios, y en primer lugar vamos a hablar de la elaboración o la compra de una serie de lotes de productos alimenticios, de productos típicos navideños, de alimentos típicos navideños, que se van a ir destinadas a personas adultas, mayores de nuestra localidad, de Linares, que de alguna forma tienen una alta necesidad o una alta vulnerabilidad. En concreto, se han elaborado, se han comprado entre 50 y 60 lotes de producto típico navideño, valorados en 100 euros, que se van a entregar a estas personas de alta vulnerabilidad, precisamente para… o en aras de mejorar en la medida que podamos su bienestar en estos días tan significativos. Estos lotes, como digo, van a ser entregados a estas personas y se va a hacer el reparto en sus propios domicilios. Igualmente, se va a hacer como segunda actividad un desayuno intergeneracional que viene de la mano del Servicio de Ayuda a Domicilio. Es una actividad que se desarrolla por Macrosat, en colaboración con el Área de Bienestar del Ayuntamiento de Linares. Va a tener lugar el día 16 de diciembre en los Jardines de la Villa, en los Jardines de la Virgen. Y, bueno, se hace en colaboración, como digo, con Macrosat y con el Ayuntamiento de Linares, que es el Área de Bienestar Social. Va a participar como el colegio, el colegio linarense salesiano. Se van a desplazar 40 o 50 niños que van a ser transportados desde los Jardines de Santa Margarita hasta los Jardines de la Virgen. Y, bueno, ahí lo que se trata es de compartir un desayuno solidario, un desayuno saludable entre estas personas, que son usuarios del Servicio de Atención y de Ayuda a Domicilio, y los propios alumnos y alumnas del colegio salesiano. Van a intercambiar, pues, exhibiciones de baile, teatro, villancicos e incluso algún tipo de reconocimiento. Lo que se trata, por tanto, es de una actividad intergeneracional. Se va a hacer partícipe de la misma a la Concejalía de Educación. Se va a invitar y se va a hacer partícipe a la misma, como digo. Otra de las actividades que también van vinculadas a servicios sociales comunitarias como tal es el Mercadillo Solitario Navideño. Este es el cartel que se ha diseñado para esta campaña. Y, bueno, se trata precisamente de eso, de hacer un mercadillo que va a estar ubicado en los Jardines de Santa Margarita durante los días 26 a 30 de diciembre. Y se trata precisamente de, bueno, pues, intentarnos que todo lo que se recaude con la venta de productos de estas asociaciones, pues, sea con un carácter benéfico, un carácter solidario. Se ha hecho invitación a todas las asociaciones de salud y de bienestar social de la localidad de Linares y, concretamente, nos han dado respuesta a ocho de ellas, que van a ser las que van a conformar este mercadillo solidario navideño. En concreto, van a ser Mundo Acoge, Manos Unidas, Coraciones Rosas, Asociación Española contra el Cáncer, Cávias Fibromialgia, Afixa Fibromialgia, Hermanas de la Consolación, Casa de Acogida y también va a participar Cruz Roja, pero en esta ocasión no con la venta de productos, sino que va a participar, pues, con la realización de alguna actividad de forma puntual. Creo que he dicho que es el día del día 26 al 30 y va a tener lugar en los jardines de Santa Margarita. Esta actividad es en colaboración con la Concejalía de Comercio y con ACIL, la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares, junto con el Área de Bienestar Social. También dentro de lo que es las actividades de servicios sociales comunitarios vamos a participar, el Ayuntamiento de Linares en el Área de Bienestar Social participa en el tradicional potaje gitano. En esta ocasión es la vigésima primera edición del concurso gitano, de potaje gitano, que viene organizado por la Asociación de Mujeres Gitanas de Linares, en este caso por Paraj, y el Ayuntamiento de Linares colabora. Va a tener lugar el día 20 de diciembre, en la tarde-noche, es decir, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, en la carpa que el Ayuntamiento de Linares coloca en la plaza del Ayuntamiento para fines de actividades navideñas. Y, como digo, el Ayuntamiento colabora en la medida de que va a facilitar toda la materia prima, todos los alimentos que se necesitan para elaborar estos potajes, aparte de todos los productos que se vayan a ingerir esa noche en esa velada. También va a participar con la cesión de la actuación de un grupo musical, que aún está por determinar, pero seguro va a ser un grupo perteneciente a la localidad de Linares, uno de nuestros grupos de Linares. Y también participa en la medida de que va a hacer la compra del material necesario para la elaboración de una serie de mandiles, como es el producto o el artículo típico de la cultura gitana, que en esa tarde-noche se va a hacer entrega de los mismos. Por lo tanto, es una actividad que corresponde a parar, pero que el Ayuntamiento se complace y creo que también es oportuno colaborar con su cultura, con sus tradiciones y va a estar presente en esta, como digo, 21ª edición del concurso gitana. Estas serían como tales las actividades que de alguna forma vienen vinculadas a servicios sociales comunitarios. Pero sí que es verdad que desde la programación que ya anunciamos en la anterior rueda de prensa, lo que es la dinamización de nuestras personas adultas y mayores y ese programa de promoción de estilos de hábitos de vida saludable, pues se van a desarrollar otras muchas actividades que van dirigidas precisamente a nuestras personas adultas y mayores de la localidad de Linares. En concreto, se va a continuar con la programación o con esa actividad, que es cosiendo, tejiendo y compartiendo. Y en esta ocasión se están elaborando unas mantitas muy cariñosas, muy bonitas, que están tejidas a mano y que se va a hacer entrega de ellas a las distintas residencias y equipos de personas mayores de la localidad. También va a tener lugar la cuarta edición de la iniciativa Creando Vínculos. En esta propuesta lo que se hace es proponer a los centros residenciales, al centro de día, a los centros sociales y a los centros educativos, pues que lleven a cabo la elaboración de una serie de felicitaciones navideñas, pues pueden ser tarjetas navideñas, algún tipo de audio, murales… Y va a tener una entrega bidireccional. Es decir, todo aquello que elaboren las personas mayores se hará entrega de las mismas a los colegios y viceversa. Es decir, todo lo que los alumnos y alumnas realicen, pues se van a ir a parar a nuestras personas mayores. Posteriormente, se va a hacer una felicitación conjunta que se va a elevar a la página web del ayuntamiento. Durante los meses de noviembre y de diciembre se han elaborado esos trabajos y será…, perdón, de noviembre y primera, quincena de diciembre se han enamorado de esos trabajos y será en la segunda quincena de diciembre cuando se haga esa felicitación conjunta, esa fotografía final que se elevará, como digo, a la página web del ayuntamiento. También como actividad complementaria celebramos la Navidad juntos y juntas. Esta actividad también es una actividad intergeneracional que pretende esa conexión entre nuestras personas adultas y los niños y niñas más jovencitos infantiles de nuestra localidad. Va a tener lugar también el día 19 en el Teatro Cervantes, en esta ocasión a las 11 de la mañana. Y van a participar distintos colegios, bueno, Centro Social Arrayanes, va a participar el CPA, el Centro de Participación Activa de Dilinares y también la Asociación Provincial de Parkinson. En esta ocasión, como colegio invitado, van a estar SAFA, Sagrado Corazón, Cardenal Espínola y Salesianos. Como digo, es una actividad también intergeneracional en la que se va a intercambiar exhibiciones de baile, villancicos, teatros y, de igual manera, se va a hacer partícipe y se llega a hacer invitación a la Concejalía de Educación. Otra de las actividades que se han planteado, proyectado o dirigida a nuestros mayores, es al igual que se hizo en el área de mujer, en esta campaña de mujeres de cine, es decir, hacer unas proyecciones de cine dirigidas expresamente para las mujeres, pues de la misma manera las vamos a llevar a cabo con nuestras personas mayores. Y en esta ocasión vamos a comenzar el día 13 de diciembre con la proyección en los cines bowling a las 11 y media de la mañana de la película «Como Dios manda». Esta película, esta proyección, tiene una entrada gratuita, contamos con 190 localidades, que se van a entregar a las personas mayores pertenecientes a los centros residenciales, al centro de día Aura Las Mercedes, al centro de Alzheimer y otras demencias afines Conde García y a la Asociación Provincial de Parkinson. He de decir que vamos a poner transporte público para todas aquellas residencias, adaptado mejor para todas aquellas residencias que no cuenten con él. De esta manera queremos hacer partícipes a nuestros mayores de esos momentos tan bonitos que significan una sesión de cine y vamos a acercarlos para que, igual que el resto de la ciudadanía, ellos también puedan disfrutar. Como digo, tiene vocación de continuidad y empezamos este 13 de diciembre con esta primera proyección de «Como Dios manda». También va a tener lugar para nuestros mayores la celebración de la tradicional comida navideña. En esta ocasión va a tener lugar el día 14 de diciembre, a las dos de la tarde, en los salones de Eva María. Para esta ocasión solamente la invitación corresponde para los centros sociales, el centro social de Arrayanes y el centro social polivalente de San José Paquirrojas. El hecho de que se realice en los salones de Eva María es porque es a petición de los propios usuarios. Otra de las actividades que está programada desde el área de dinamización de personas adultas mayores, también todo con carácter intergeneracional, es la visita a la guardería del Colegio Cardenal Espínola Sagrado Corazón, en la guardería. Como digo, es una actividad también con carácter intergeneracional, que tiene muchísima ilusión, que se traslada muchísimo cariño a los niños de estos colegios, de esta guardería en concreto. Y he de destacar la importante labor de voluntariado que nos hace llegar la vocalía del mayor de la Asociación de Vecinos La Esperanza. También va a tener lugar, durante los días 19 a 22 de diciembre, la entrega de los ya tradicionales osequios que se hacen a las personas residentes de nuestros equipamientos de personas mayores y adultas de la localidad. En esta ocasión van a ir destinados a personas pertenecientes al Centro Residencial para Personas Mayores, el geriátrico, a la Residencia para Mayores La Granja, Residencia para Mayores Santa Teresa de Jesús, Residencia para Mayores Nuestra Señora de las Mercedes, Sanita Residencial Marquéses de Linares, el Centro de Día Ahora en las Mercedes, Asociación Provincial de Parkinson y también Asociación de Alzheimer y otras demencias afines, Conde García. En esta ocasión se ha elegido por parte del área de bienestar social una bufanda en color beige camel con el logo impreso del Ayuntamiento de Linares en color marrón. En total serán aproximadamente la entrega de 850 artículos para todos y cada uno de nuestras personas adultas y mayores. Al margen de estas actividades, existen también las actuaciones o vamos a llevar a cabo actuaciones de grupos musicales de la localidad en esta Navidad 2023 a los centros residenciales y centro de día Ahora en las Mercedes. Estas actuaciones musicales en los centros residenciales van a tener lugar los días 27, 28 y 29 de diciembre y, como digo, vamos a tratar que todos sean o hemos tratado que sean grupos de la localidad. En concreto, el día 27 de diciembre a las once y media de la mañana, en Sanita Residencial Los Marqueses de Linares va a llevar a cabo la actuación Asociación Amigos de la Música y aprovecharemos en todas estas actuaciones para hacer el reparto de estos obsequios. El día 28 de diciembre a las once de la mañana en la Residencia para Mayores Nuestra Señora de las Mercedes, la actuación correrá a cargo del Coro Entre Pinares y, como digo, se repartirá el obsequio. El día 28 a las once y media en la Residencia para Mayores Santa Teresa de Jesús, la actuación correrá a cargo del Grupo Ritmo y Melodía. El día 29 de diciembre a las once y media en el centro residencial de Linares el Geriátrico, la actuación correrá a cargo de Coro Entre Pinares. El día 29 a las once y media la Residencia para Personas Mayores La Granja, con la actuación de la Asociación de Amigos de la Música. Y el día 29 a las once y media en el centro de día Aura en las Mercedes será la actuación a cargo del Grupo Ritmo y Melodía. Al margen de todas estas actuaciones, que tienen un carácter un poco más significativo, pues teniendo en cuenta las fechas en las que estamos y, bueno, tratando de llegar esa alegría y ese bienestar extra a todos nuestros mayores, pues se va a dar continuidad a todas las actuaciones que ya se están desarrollando, como ya se anunció en una anterior rueda de prensa, pues que corresponden a esos programas de dinamización de personas adultas y mayores y a esos programas de estilos de hábitos de vida saludable, igualmente con la natación terapéutica. Tengo también que decir que está un poco vinculado a bienestar social, pero se está gestionando directamente de participación ciudadana, que va a tener lugar también un Belén viviente el día 23 de diciembre en el Pósito y, bueno, corre a cargo, participa y colabora el Ayuntamiento de Linares, pero es principalmente, bueno, pues promovido por la Asociación de Vecinos Los Autes a través de la obra de teatro, de la compañía de teatro El Cobre, ¿vale? Entonces, es un Belén viviente que va a ser reproducido el día 23 de diciembre, como digo, en el Pósito, en horario de una de la tarde a nueve de la noche. Y si no hay ninguna pregunta o cuestión, pues yo doy por finalizada la información, esperando y confiando en el nombre del Ayuntamiento y en el mío propio, pues que tengamos todos una feliz Navidad y, sobre todo, una entrañable entrada de año y mucha prosperidad. Así que muchísimas gracias y feliz Navidad para todos. Gracias.